Buenos días vecinos y vecinas de la costa, siendo las 12 horas del miércoles 24 de junio, cumplo con informar que el partido no reporta nuevos casos de COVID-19. Decirles que en el día de ayer la Argentina reportó 2.285 contagios nuevos, de los cuales 1.334 corresponden a la provincia de Buenos Aires, haciendo un acumulado a la fecha de 21.700 contagios. Quiero comentarles que en la costa nos encontramos transitando esta nueva etapa, donde los protocolos de actuación nos pueden ubicar en la página oficial del municipio. Decirles que esta etapa es de mucha responsabilidad, tal vez más responsabilidad que antes, dado que al haber llegado y al haber logrado esta instancia, queremos mantenerla, por lo cual solicitamos a la comunidad el acompañamiento que hemos tenido hasta el día de hoy para seguir continuando en esta instancia. Para ello recomendamos, como siempre, el distanciamiento social responsable, el uso de tapabocas, la higiene de manos y la desinfección de todos los productos que ingresen a casa. Es la manera que hemos logrado mantenernos en esta situación. Gracias. 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 Gracias.